Música Música Esta tarde iba paseando en un vino en la ciudad El reto subió una chica muy bonita de verdad El boleto iba saltando y sin cambio se quedó Y a ver, me preocupaba, me acerqué y me pareció Mentiroso la miré, se acercó, yo me acerqué Nos contamos tantas cosas y así comenzamos Voy en alto ver igual el coche, igual el coche de una vez En la esquina nos mandamos para unir nuestro pie Música